Música A poco a poco el mundo cambia de razón Supera un límite que gana el pulso al corazón No recordamos que todo se puede perder Recuerda está lleno de vida ¿Quién controla tu destino? Decide un paso entre tú y las heridas de la humanidad No merece tu permiso Destruye y siembra y miedo está Solo pensando en superar Adiós Adiós Si ves el principio de la nueva era de la oscuridad Si ves el principio, estado de emergencia Corre y lanza un mensaje más Acorralados Mediendo el ritmo de existir Sabes que solo ves su propio beneficio Descubre el modo Resiste y no vuelvas a huir Recuerda no tienen salida Si controlas tu destino Lo más difícil de encontrar Empieza por determinar Y si escuchas un lamento Un momento para derrotar A los que quieren superar Adiós Adiós Si ves el principio De la nueva era de la oscuridad Si ves el principio Estado de emergencia Corre y lanza un mensaje más Es que no puedo comprender Cómo esto puede suceder Teniendo un soplo y no gritar Perdemos a su voluntad Empieza tu misión Unidos contra el control Es la oportunidad De no dejarnos vencer No Si ves el principio De la nueva oscuridad Si ves el principio Corre y lanza un grito Si ves el principio De la nueva oscuridad Si ves el principio Corre y lanza un grito ¡Gracias! Corre y lanza un grito 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 Un nuevo mundo vuelve a despertar ¿Quién quiere ser persona si te abandona? ¿Y empezaste a existir? Elige un modo de sobrevivir ¿Quién quiere ser persona si hoy estás sola? Yo también creo que será todo distinto Ya no tendrá que ponerte al límite hasta verte caer Y escuchaste la verdad Nuevas preguntas te desafían ¿Quién quiere ser persona si no perdonan? Y elegiste descubrir que hay un motivo para sonreír ¿Quién quiere ser persona si ya no importará? Yo también creo que será todo distinto Ya no tendrá que volver a suceder Yo hoy te he visto morir Ya es hora, sabes que no te contestarán Yo hoy te he visto morir Ya es hora de volver a andar De cómo verán tus ganas de soñar Cuando sepas que existe el más allá Allá, 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 allá Yo también creo que será todo distinto Ya no tendrá que ponerte al límite Yo hoy te he visto morir, ya sola sabes que no te contestarán Yo hoy te he visto morir, recuerda que ya no hay más Ayer, 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 ayer Yo hoy te he visto morir, ya sola sabes que no te contestarán Yo hoy te he visto morir, recuerda vas a comenzar a ser Yo hoy te he visto morir, ya sola sabes que no te contestarán Recordarás que nunca tuvimos tiempo de saber Que en duda este lugar se inunda Dedícate un segundo a quienes dejaste Una vida para ver Aquello que no querías creer No hay motivo ni verdad Que empuje y el mundo siga en pie Ya no puedo más Puede que desde el principio, el principio lo veas normal Debes entender Que aunque tengas equilibrio, equilibrio Hoy vas a caer Recordarás que nunca tuvimos tiempo de saber Si escuchan Si escuchan Otro lugar se inunda Dedícate un segundo a quienes dejaste Una vida para ver Aquello que no querías creer No hay motivo ni verdad No hay motivo ni verdad No hay motivo ni verdad Que empuje y el mundo siga en pie Ya no puedo más Puede que desde el principio, el principio lo veas normal Debes entender Que aunque tengas equilibrio, equilibrio Hoy vas a caer ¿Crees normal comprobar que en la vida iba a pensar Verte tan ciego y tan decidido? Ya no puedo más Ya no puedo más Puede que desde el principio, el principio lo veas normal Debes entender Que aunque tengas equilibrio, equilibrio Hoy vas a caer Sé que cuando nos buscáis Cuando nos buscáis No pensáis Que coño es justo En esta situación Volverás a calcular Una versión vulgar Inevitable insulto Extiendo un nuevo error Verás Verás Que aún solo va Del presente Fuiste un mal indigno Rival invicto Espero solo Serás libre hasta el final Fingiendo invitar Tiempo perdido Te vuelve Te vuelve un ganador Verás Que aún solo va Del presente Fuiste un mal indigno Rival invicto Tenemos un traidor 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 Será que algo es verdad Si adiós Al rozaste El único trozo digno Que está en tu corazón Será que al conformarte No habrá segunda parte Cansado de ocultarte Como fuiste dos Sé que cuando nos buscáis Cuando no pensáis Que coño es justo En esta situación Volverás a calcular Una versión vulgar Inevitable insulto Extiendo un nuevo error Verás Verás Que aún sobra Del presente Fuiste un mal indigno Rival invicto Tenemos un traidor 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 Será que algo es verdad Si adiós Ya no pasaste El único trozo digno Está en tu corazón Será que al conformarte No habrá segunda parte Cansado de ocultarte Como fuiste dos Recalcular Puede encajar Puede encajar Son tus frases Metiéndote Muere y vuelve a caer Redefiniéndote Mira ahora por qué Te abandonó Será que algo es verdad Si adiós Si adiós No pasaste El único trozo digno Está en tu corazón Será que al conformarte No habrá segunda parte Cansado de ocultarte Como fuiste dos Será que algo es verdad Si adiós Si adiós No pasaste El único trozo digno Que está en tu corazón Será que al conformarte No habrá segunda parte Cansado de ocultarte Como fuiste dos No habrá segunda parte No habrá segunda parte No habrá segunda parte La luz alrededor Duele las heridas De este amor Deben perdonar Lo que queda atrás Sin que la memoria Pueda hablar Creerás Creerás Que ya no escuchaba Tardaré En contestar Quieres conocer Todo lo que ves Y dejarte Y dejarte a solas Y dejarte a solas Esta vez Sin volver a dar Otro paso más Generando el miedo A renunciar Renunciar Creerás Que ya no importaba Tardaré En contestarlas ¿Y cómo quieres saber? ¿Por qué hoy estoy tan distante? Para que vuelvan a nacer Para que vuelvan a nacer Donde estés Y solo tú sabes Que es lo importante Cómo dudas De cómo Puedes caer Si somos culpables De este desastre No me compares Otra vez Y cuando el final Que hay que superar Vuelva más extraño El olvidar Todo es como antes Ya no es importante Ahora que contamos Sin miedo a perderte Creerás Que ya no importaba Tardaré En olvidarlas ¿Y cómo quieres saber? ¿Por qué estoy tan distante? Para que vuelvan a nacer Sal de donde estés Sal de donde estés Y solo tú sabes Que es lo importante Cómo dudas De cómo Puedes caer Si somos culpables De este desastre No me compares Otra vez No me compares Otra vez Y solo tú Y solo tú sabes Y solo tú sabes Que es lo importante Cómo dudas Cómo dudas Que es lo importante Por que no necesitas Que es lo importante Hemos de aguantar, escribe un trozo a mi lado, sabes que aunque todo sale mal Espero encontrar tu camino de verdad, debes entender Hay que continuar, dejarlo todo y no querer mirar atrás Vuelas, ahora saben dónde vas, hasta encontrar la felicidad Sabes que para vencer tenemos que correr, todo es un patrón simplificado Sabes que aunque todo sale mal, espero encontrar tu camino de verdad Tienes que entender, hay que continuar, dejarlo todo y no querer mirar atrás Vuelas, ahora saben dónde vas, hasta encontrar la felicidad Vuelas, ahora saben dónde vas, hasta encontrar la felicidad Vuelas, ahora saben dónde vas, hasta encontrar la felicidad Vuelas, ahora saben dónde vas, hasta encontrar la felicidad Quiero pensar que a dónde vas, volveré a continuar Quiero pensar que a dónde vas, volveré a continuar Piensa que ya nadie te espera Y que sólo queda el tiempo parar y volver a regresar Y piensa que mi voz se apagará Cuando llegue a su destino, nadie escuchará jamás Los días corren tras mis pies y no puedo sentirte bien Cada conversación detrás de una imagen que olvidar Pregúntame si quiero andar sobre este mapa sin distrar Contigo sobra el existir Y llenas todas esas hojas con tus pensamientos Y allá donde van, te esperaré ¿Quién reparte felicidad? Si nadie sobrevivió ¿Quién reparte felicidad? Si todo murió ¿Dónde estarás al partir de este lugar? Ya no me recordarás Si será una nueva esperanza Multiplica los destinos Nadie escapará su plan Nadie escapará su plan Perdidos a los que encontrar Imaginando regresar Con miedo a cualquier sentir Es como me enseñaste a andar Devuélveme a este lugar Y susurrándome el final Para de nuevo compartir Todas aquellas hojas rotas Con tus pensamientos Y allá donde van, te esperaré ¿Quién reparte felicidad? Si nadie sobrevivió ¿Quién reparte felicidad? Si todo murió ¿Quién reparte felicidad? ¿Quién reparte felicidad? Si nada cambió No, no Es tan tarde Para olvidarte Es tan tarde, ¿ves? ¿Quién reparte la felicidad si nadie sobrevivió? ¿Quién reparte la felicidad si nada cambió? 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 ¿Quién reparte la felicidad? ¿Quién reparte la felicidad si nada cambió? ¿Quién reparte la felicidad si nada cambió? No hay un lugar No hay un lugar ¿Quién reparte la felicidad si nada cambió? ¿Quién reparte la felicidad si nada cambió? No hay un lugar ¿Quién reparte la felicidad si nada cambió? 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 Yo es real ¡No se siente presente! ¡Ya! Ya al ordenar todas esas horas Mi soledad Transparente queda ya Déjame andar Ahora que soy Yo mismo Yo mismo, yo mismo, no, no Estás en mi historia sin final Donde cada atismo es real No se siente tu presencia Estás en mi historia sin final Sin final No, 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 no No, 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 no Vuelve a desviar tu atención Paraliza tus dilemas y te aconseja en otra dirección Desdibujando la situación Encabezando el principio Esta que llega a tu mente Demuéstrate Que andas perdido sin un camino Si tú quisieras voy a salvarte Despiértate Que estás dormido y no te he visto y no te enteras que estás perdiendo pie Todo intento de la gravedad De tenerte atado a este mundo Expira en vano al déjarte llevar Parece que vuelve a ser verdad Parece que vuelve a ser verdad Serás que estás perdiendo pie Veneno y la posibilidad Ayuda a combatirte Ayuda a combatirte Yo no pude elegirte Ya no soy más cuando Yo elijo 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 Demuéstrate Te has perdido sin un camino Si tú quisieras voy a salvarte Despiértate Despiértate Que estás dormido y no te he visto y no te enteras que estás perdiendo pie Demuéstrate 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 Despiértate 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 No sabes bien a qué canción se fue este mensaje que falló No, 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 no Esperar una señal que solo avise que podemos volver a empezar Y correr a tropezar, la misma piedra llega sin avisar Hoy, el primer paso hacia tu nueva suerte Solo pido lo mismo que nunca me ofreces Hoy, último paso hacia tu mente fuerte No puede extinguirse, explícate ¿Quién cambió la risa que se esconde? ¿Quién falló? No, no sabes bien ¿Quién cambió se fue este mensaje? ¿Quién falló? No, 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 no Descifrar el tiempo y ver que todas las cosas empiezan a volver a ser excusas Para evitar un nuevo triunfo roto sin anullar Voy al bando mete, guerra social, desastre Como enemigo que fluye hasta encontrarte ¿No ves? Que por suerte ya nos pertenece No, 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 no quiero extinguirse Pregúntate ¿Quién cambió la risa que se esconde? ¿Quién falló? No, ¿sabes bien? ¿A qué canción se vuelve a este mensaje? ¿Quién falló? No, 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 no ¿A qué canción? La risa que se esconde ¿Quién falló? No, ¿sabes bien? ¿A qué canción se vuelve a este mensaje? ¿Quién falló? No, 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 no Eres una persona hundida al intentar Escuchar, te encuentro, sabes que solo estoy Yo 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 Cuentas Que ya no hay dudas Que asusta el despertar Es normal Insisto Sabes que yo No Puedo Dar Más horas Más horas de las que quiera imaginar Si Si No estás Aunque Hoy Tendrás Tendrás Algo que ver Cuando las cosas vengan Como sueñan ser Tendrás 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 Algo que ver Cuando las cosas vengan Esta vez Has de vencer Tendrás Tendrás Algo que ver Cuando las cosas vengan Como sueñan Tendrás 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 Algo que ver Cuando las cosas vengan Esta vez Has de vencer Tendrás Tendrás Algo que ver Cuando las cosas vengan Esta vez Has de vencer Como sueñan ser Tendrás Algo que ver Cuando las cosas vengan Como sueñan ser Tendrás Tendrás Algo que ver Cuando las cosas vengan Como sueñan ser Tendrás Ah Tendrás Tendrás Gracias.